Sí, nosotros trabajamos en artesanías en yeso y bueno, estas fechas nos van muy bien, gracias a Dios, con el tema de lo navideño. Tenemos algunos moldes. ¿Qué productos han hecho? Hemos hecho Sagradas Familias y también tenemos Budas, tenemos, ¿qué es lo que más se vende? Budas, tenemos búhos también, tenemos negritas, tucanes, así que tenemos una linda variedad de cosas y a muy buen precio. No han podido hacer el pesebre completo por una cuestión de dinero. Claro, de dinero, aparte los moldes están un poco caros y no contábamos con mucho dinero, pero hemos tratado de fabricar algunos y bueno, tienen una salida linda, así que esperamos en esta feria vender. Bueno, y contame más o menos precios, contame por ejemplo el precio de la Sagrada Familia. Y tenemos el precio de la Sagrada Familia chica en 300 y tenemos una, que son unos centímetros más grandecitas en 500. Y por allá también veo que tenés una cintocita. Sí, tenemos, 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 gírate, gírate para este, o sea, ponete de aquel lado. Y acá tenemos también, vienen con un alajerito, también para un llegado, para un presente, o para poner abajo del arbolito, que lo podés llenar con bombones. También viene una Sagrada Familia, también, estas son negritas, son para, para poner en la pared de adorno, también, muy buen precio. También tenemos las negras africanas grandes, que están por aquel lado. ¿En cuánto están? Y esas las tenemos en 500. Como las fabricamos nosotras, tratamos... ¡Gracias!